Con un campus que en medio del quehacer académico es refugio para la fauna y flora de nuestra región, la Universidad del Magdalena, a través de la Facultad de Ciencias Básicas, presenta una guía de identificación de aves predominantes en este entorno universitario. Unimagdalena ha registrado una riqueza aproximada de 190 especies de aves entre migratorias y residentes, identificadas gracias a constantes observaciones investigativas, consolidando un listado cada vez más completo de las joyas emplumadas de la institución, invitando a todos a su conservación y cuidado. Es una herramienta muy útil que va a servirle a las personas que no saben mucho de aves sobre cuáles son las especies que pueden encontrar aquí en el campus. Mediante fotografías, ilustrar cuáles son todas esas especies representativas de las distintas zonas en las que se pueden observar aquí dentro del campus, que son cuatro zonas principales. Demuestra un poco de manera más detallada algunas características básicas de la bifauna con la que cuenta la Universidad del Magdalena. Dar a conocer a todo el campus y a toda la comunidad estudiantil una pieza que tienen para que puedan ir por el campus, ir al bosque seco, ir al lago e identificar a las aves que allí se encuentran. Eso nos da a entender que hay una diversidad de aves dentro de nuestro campus y que es importante también resaltar su presencia, la participación que tienen en el ecosistema y así mismo sirva como pilar para la futura investigación. Y son muy interesantes cuáles son las especies que llegan especialmente a la universidad gracias a toda la estructura que tienen. A través de 30 piezas fotográficas acompañadas de una ficha descriptiva, la comunidad educativa y externos podrán conocer las especies que pueden ser avistadas en cuatro áreas estratégicas de la alma mater, el bosque seco, el lago, las canchas deportivas y la granja experimental. Les invitamos a que puedan buscarlo en la página de la Editorial Uni Magdalena como la guía representativa de las aves de la Universidad del Magdalena y puedan descargarla, pueden tenerla de manera digital si no la encuentran de manera física y pueden hacer sus actividades en el campus de Uni Magdalena.